¿Saben qué? ¡Modio la nada! Creo que te quedé, ¿eh? ¡Esa me dijo algo horrible! ¡Ya lo dije! Todas las casas son exactamente igual ¡Sin contacto! ¡Ya, ya, ya! ¡Sin contacto! ¡Ya, ya, ya! Bueno, este es el chico de la cuarta, ¿eh? ¡Bien! ¡Hasta luego, margota! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Deben estar juntos! ¡Tú eres su curia! ¡Está aquí en su rodeo! ¡Buen! ¡No! ¡Espera! ¿Sí me comprendes? ¡Siempre termino dramático! ¡Blu! ¡Ven aquí! ¡Blu! ¡Ven aquí! ¡Blu! ¡Blu! ¡Me permito para que almercado! ¡Blu! ¡Blu! ¡Me puedo creerlo! ¡Blu! 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 Sol Estina ¡Blu! 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 ¡erapeutas santas! ¡Blu! ¡Blu! ¡Esta ganglia! ¡Bla! ¡Blu!